Y le damos la confianza y el pueblo mazateco lo va a decidir y ellos son los que van a decir si hace lo correcto y lo incorrecto a partir del 23 de noviembre. Esperemos y confiamos que todo vaya funcionando de manera correcta, calles más iluminadas, más seguridad, menos falta de agua y menos derramamiento de aguas negras en Mazatlán. Esto es lo que todos esperamos por el bien de Mazatlán. Si esto, esto que estaba pasando era un obstáculo para que no entrara en buen funcionamiento el gobierno, yo no voy a ser parte de eso.